Tendencias RC Acá estamos en la nueva tanda y tenemos una invitada muy especial que la verdad es una genia en lo que es Argentina y la moda Estamos con Marta Arleo, asesora de imagen. Bienvenida Marta a Tendencias RC ¿Qué tal Marta? ¿Cómo estás? No te estamos escuchando. Vas a tener que activar tu micrófono. Ahí, a ver. Vos nos escuchás bien, ¿no? Hacenos ahí. Hola, hola, hola. Actívate el micrófono y vamos a estar en comunicación. Marta, hola. Hola, hola. No podemos escucharte, no. Bueno, ¿hay un micrófonito? Ahí tenés que activarlo que seguramente está desactivado. Y, este, ahí... ¿Qué te desmonté? Tienes que activar el micrófono. A ver... Hola, Marta. Ahora sí. Ahí está. Bien. Perfecto. Bienvenida. Bueno, ahí vamos de nuevo. Vamos de nuevo si tenemos bien la presentación. Los escucho muy bajo. Muy bajito. A ver, ahí. ¿Los escuchás un poco mejor? Ahí, a ver. Ahí, ¿cómo nos escuchás? No, los estoy escuchando muy bajo. Ahí, nuestro operador técnico está atento, está subiendo el volumen. Cuando vos nos escuches un poco mejor, danos el ok. De tu celu también, Marta, fíjate si es el volumen. El volumen de tu celu. Dale, sí. A ver. Sí, los escucho muy bajito. A ver, a ver. Tu celular, ¿está al máximo? ¿Tu celular está al máximo puesto en volumen? A ver, por ahí es tu celular, que está puesto un poquito bajo. Sí, sí, está al máximo. Está al máximo. Bueno, acá también de este lado me dice el operador técnico, que también está. Pero, ¿nos podés escuchar un poquito? Sí, sí. Ahí sí, ahí sí. Bueno, Rodrigo, contanos. Bien, estamos con Marta Arleo, asesora de imagen. Es una de las mejores asesoras de imagen que tenemos en Argentina. Y bueno, Marta, quiero que hoy nos cuentes un poco sobre las tendencias que tenemos en Argentina. ¿Qué nos podés contar de lo que se viene? Bueno, lo que se viene es muy lindo. Esto tiene que ver, por ejemplo, en cuanto a colores, el color rojo, más tirando a burdeos, el azul cielo, que tiene esa idea de paz, de armonía. Muchas veces los colores que se imponen tienen que ver con lo que pasa a nivel global, como una expresión de deseos. También se ve mucho todo lo que es leopardo, los lazos, lazos en las prendas, en el pelo. Pero, bueno, los accesorios, sobre todo en plata, y más es más, y una tendencia muy importante, y que vos sos un fiel representante de ella, es el upcycling. Upcycling, o sea, el reuso de prendas, y que tiene que ver con la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente. La moda circular, yo le pasé a Rodrigo una nota que me pareció sumamente importante, la perdimos a Marta por ahí, me parece que se sacó su... Ahí está, ahí está. Lo que pasa es que tengo que ponerme cerquita para escucharte. Bueno, te cuento, te cuento, Marta, que Juana Viale está a favor de la moda circular de lo sustentable, y estuvo luciendo, en su última aparición televisiva, una prenda de Gino Bogani de la década de los 80. Y vos hablando de toda esta moda, de los lazos en el cabello, realmente me hace recordar esa época, Rodri, ¿no? Total, sí. Donde se usaba muchísimo eso, y qué bueno que la gente esté utilizando nuevamente todo lo sustentable, ¿no? Compartiste lo que te escuché, Marta, ¿qué te parece a vos la ropa que utiliza Juana Viale, que está a favor de la moda circular, que estuvo luciendo una prenda de Gino Bogani de la década de los 80? Es que la moda siempre vuelve, y me parece sumamente interesante y muy talentoso que se pueda volver a utilizar algo de hace 20 o 30 años atrás, y que tenga vigencia y que, a su vez, tenga todo un mensaje como es este de, bueno, la moda vuelve y también apoyemos la sustentabilidad, ¿no es cierto? En esta industria. Bueno, y les quiero contar que Marta siempre está invitada a lo que es la Argentina Fashion Week, siempre es una de las primeras invitadas en la lista de todos los grandes diseñadores en lo que es la Argentina Fashion Week. Y bueno, Marta, quiero que nos cuentes un poco de qué colecciones te gustaron las de este año. Todavía la Semana de la Moda no terminó, pero bueno, lo poco que viste viendo estos días, ¿qué diseñadores te gustaron de la Argentina Fashion Week? Bueno, me encantó ayer el desfile de Dante, me pareció súper interesante. Los tapados, los abrigos que haces, realmente me impactaron. Y creo que el lema de él es Más es Más. Total, sí. Me parecieron fabulosos. Y a Yasu también me pareció excelente. Y a Yasu también me pareció excelente. Y a Yasu también me pareció excelente. Y a dedicarme a lo que a mí me apasiona, que es la moda. Y bueno, así empecé con el curso de asesoría de imagen, luego hice la maestría, y me empecé a vincular con toda esta gente linda y con ese gran descubrimiento que es Instagram, por el cual estamos todos vinculados. Y bueno, para mí es un placer, porque conozco gente como ustedes, como Rodrigo, conozco gente a nivel global, tengo unas devoluciones divinas, como que, por ejemplo, descubrieron que la sonrisa es el mejor accesorio y entonces ahora se sonríen. Entonces son cosas que te alimentan sobre todo el espíritu y el alma. Qué bueno. Así que bueno, todo eso descubrí a través de la moda. La moda no es solamente moda superficial, es diversión, es disfrute y es expresión. Claro, por supuesto. Tiene que ver con la cultura, ¿no? Total. Qué bueno. Bueno, Marta, quiero que me cuentes, vos también en Instagram estabas haciendo un segmento. ¿Puede ser que nos cuentes un poco sobre eso? Bueno, sí. Estoy haciendo en Instagram, estoy expresándome con la moda y tratando de demostrar tendencias y también eventos que tienen que ver con la moda. Y por eso estoy muy agradecida a todas las marcas y a toda la gente que me apoya en todo esto. Estoy agradecida a vos, por ejemplo, que me das este espacio para la entrevista y también, por ejemplo, a toda la gente que confía en mí, por ejemplo, en Omikos, con Tamara nos pasamos tardes creando looks para mostrar tendencias. Karina Farinaccio también, que es una divina, que es la genia de los diseños, de los accesorios, como este collar precioso. Divino, me encanta. Y que me permite lucirlos, mostrar y, bueno, inspirar. Sin ellos no podría ser posible crear contenido y poder expresarme a través de la moda con todo esto. Claro, Marta, hay una sinergia, ¿no? Entre el diseño de los diseños de la moda y también aquellos que se dedican al maquillaje, ¿no? Porque tiene que ver qué color de make-up voy a utilizar de acuerdo al atuendo que voy a tener puesto, ¿verdad? Va todo de la mano. Es todo un equipo muy grande, capaz para bloquear a una persona. Y al asesor de imagen es muy importante, porque lo que vos decís, depende de lo que el asesor de imagen elija, ahí ya fluye todo para el maquillador, accesorios. Sí, sí. Es verdad. Y, Marta, ¿vos das cursos, enseñás este conocimiento que vos tenés? Bueno, tuve el placer de hacer fashion talks acá en la ciudad de Buenos Aires y también me han invitado en Corrientes. ¡Qué lindo! Pude hacer un fashion talk y realmente quedé maravillada con la moda de Corrientes porque después del fashion talk me invitaron a un desfile de modelos. Allá hay un instituto que enseñan a desfilar y es inclusivo. Y entonces me impactó el avance y el talento que existe allá. Genial. Así que, bueno, me encanta todo lo que es poder hacer fashion talks y vincularme con personas, no solamente del área donde nos desenvolvemos, sino todo el país que es tan divino. Total. Marta, ¿y cómo te encuentra la gente entonces? ¿Cómo te encuentran en tus redes sociales? ¿Así, tal cual, tu nombre? Mi Instagram es martarleo.style Así que ahí me van a encontrar y van a encontrar todo el contenido. Perfecto. Y para cerrar, Marta, un consejo a todas esas personas que les gustaría adentrarse en la carrera o en el mundo de la asesoría de imagen. ¿Qué les recomendás para empezar? Bueno, que por supuesto se preparen, estudien, pero por sobre todas las cosas que lo hagan, que hagan eso o que hagan cualquier otra cosa, pero que lo hagan con pasión. O sea, si realmente les gusta, persigan esos objetivos, prepárense para eso y pónganle todo lo que hay que poner, que es mucho esfuerzo y mucha dedicación también. Lo que puedo recomendar es eso, en general, que hagamos más de lo que nos gusta y que lo hagamos con pasión. ¡Qué lindo! Bueno, muchísimas gracias, Marta. Te mandamos un saludo muy grande y muchas gracias por el tiempo y por pasar por Tendencias RC. No, muchas gracias a ustedes. Entonces, muchísimas gracias por este espacio y un placer haber conversado con ustedes y con la audiencia. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bueno, ahí pasó Marta Arleo por Tendencias RC. Hermosa, hermosa entrevista. Y esto no es todo, esto recién comienza, así que seguí enganchado a través de la 87.9, a través de varela.gov.ar barra radiomunicipal y a través de nuestro canal de streaming, Twitch TV Radio Municipal FB. Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!